hola a todos amigos de youtube hoy os traigo otro vídeo de grabado desde mi móvil ha sido muy trágico es trágico bastante recordemos todos que en ciudad fluxus había un anciano lo cual le dejabas un pokémon para que jugara con el pokémon caro y todo eso pero acabó fatal y si sabéis a lo que me refiero lo vais a verlo ahora una pokeball en serio vamos a verlo le dejó un pokémon no se ve bien pero yo lo puedo decir hay una pokeball con un ibi vamos mi ibi en su interior y una nota junto a ella jose abelardo empieza a leer la nota vamos o sea mi nombre querido jose abelardo ozajigua gracias a tu generosidad y a la compañía de mi propio ibi mis últimos días han transcurrido en una nube de felicidad por desgracia y como sé que entenderás ha llegado el momento de que ibi mi pokémon caro regrese a donde le corresponde sé que estará en buenas manos y espero que te brinde al menos la mitad de la alegría que supo dar a esta anciana como muestra el evento te ruego que acepte un regalo un fragmento cometa ese objeto el fragmento cometa lo que sirve es que cuesta mucho muy valioso este objeto me da un fragmento cometa perdonad si no se ve bien pero y mi propio ibi ha vuelto al equipo de jose abelardo y diréis what the fuck que ha pasado el anciano está muerto y no es mentira en este juego la primera vez que muere alguien y aquí está mi ibi pobre ibi no es gran cosa se lo di al viejo ese al anciano entonces la grosera ruta 7 ruta de travesuras es de una guardería bueno pues nada amigos de youtube este es el misterio del anciano que ha muerto cuando lo he visto me quedo con cara de what the fuck me ha pasado ese evento yo creo que este ha sido un evento bueno gracias a todos por suscribiros y eso y ver mis vídeos nos vemos en el próximo vídeo adiós